¿Quieres recuperar la forma de tus gorras? Te digo cómo. Teniendo una gorra aplastada lo primero que hay que hacer es retirar los stickers. Después vamos a mojar la gorra muy bien por fuera y por dentro con un atomizador y vamos a aplicar un poco de almidón de acabado firme por dentro de la corona. Después vamos a poner la gorra sobre un balde y vamos a aplastar, aplastar, aplastar para que quede bien estilizada. Antes de planchar vamos a proteger la gorra con un trapo y vamos a humedecerlo para que la gorra no sufra por el calor y vamos a planchar durante un rato. Una vez terminada de planchar vamos a dejar la gorra secar alrededor de una o dos horas. Ya que pasó el tiempo y que la gorra está bien seca la podemos retirar del balde y listo, tenemos una gorra perfectamente estilizada. Y listo, así de fácil tenemos nuestra gorra recuperada y perfecta. Así que sígueme, sí.